... Las áreas de seguridad ciudadana y recursos humanos del Ayuntamiento de Granada han anunciado el compromiso alcanzado con los sindicatos para no amortizar las plazas de policía local y bomberos Han expuesto que hasta 2023 se van a incorporar entre 100 y 120 agentes y alrededor de 48 bomberos En cuanto a bomberos, nueve plazas que inicialmente se convocaron hemos añadido cinco plazas vacantes por promoción También se podrán añadir las vacantes que se generen por jubilación Con respecto al 2021 ejecutaremos la oferta de empleo público del 2019 donde hay seis plazas y el compromiso es incluir aquellas vacantes que también se generen en el 2021 Las pruebas para bomberos se celebrarán el 3 de octubre en el Palacio de Congresos mientras que para las pruebas de policía local se está a la espera de establecer el lugar de celebración al tener casi 1.400 solicitudes En datos relacionados con los agentes han comentado que en el año 2021 se estiman 15 vacantes por jubilación 11 en el 22 y 19 en el 23 y pasarán a segunda actividad 18 en el 21, 20 en el 22 y 13 en el 23 En el 2020 aproximadamente son 310 los agentes de policía que hay y 79 en segunda actividad Urge reforzar la plantilla A los 11 agentes que le dimos posesión hace solo unos meses se incorporarán pronto una vez superado el proceso selectivo estas 40 plazas libres más las nueve de movilidad que se van a iniciar de manera inmediata En cuanto a las 40 plazas del turno libre incluiremos aquellas vacantes que por traslado se hayan producido hasta la fecha del tercer examen Lo mismo haremos para el año 2021 sacaremos una oferta de empleo público en este último trimestre César Díaz ha expuesto que el compromiso del equipo de gobierno es ofertar todas las vacantes que se generen durante su mandato Estamos haciendo un esfuerzo por parte de la delegación y por parte de la jefatura por incentivar la permanencia en el servicio operativo ¿Qué quiero decir? Que aquellos agentes que reúnan las condiciones exigidas para el pase a segunda actividad puedan permanecer en primera actividad en el servicio operativo es decir, prorroguen su situación administrativa en el servicio operativo Han anunciado además que se van a celebrar pruebas selectivas para cubrir una plaza de interioridad de topógrafo, ingeniero electrónico y oficial de oficina de deportes que se celebrarán el 26 de septiembre en el Palacio de Deportes además de dos plazas de ingeniero de caminos el 17 de octubre en el Palacio de Congresos El Ayuntamiento de Granada cuenta con una capacidad para atender alrededor de un centenar de personas sin hogar cada día en los distintos recursos municipales con que cuenta para ello que se han reforzado con la pandemia del coronavirus El concejal de Derechos Sociales de Granada José Antonio Huertas ha comunicado a Europa Press que existen cuatro programas municipales para la atención a estas personas y ha recordado que durante el estado de alarma fueron albergadas un total de 298 en el Palacio de Deportes habilitado a tal fin Además de dos albergues Granada cuenta con dos programas de los incluidos en la modalidad Housing First y viviendas oficiales compartidas para casos de personas sin hogar así como un centro de encuentro y acogida que funciona durante el día para que se puedan asear o descansar si así lo desean Cabe destacar que en el Palacio de Deportes que contó con un tope máximo de 140 personas durmiendo por las noches no se registró ningún positivo en coronavirus aunque sí varios fallecidos por dolencias asociadas a la situación de calle El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Granada lamenta que el Partido Popular y Ciudadanos echen la culpa de los recortes en la limpieza de la ciudad a las bajas por enfermedad de los trabajadores de Inagra cuando dice se ha demostrado el recorte de dos millones de euros realizado por el equipo del gobierno municipal El alcalde de Aérea achacaba la falta de limpieza de la ciudad a las numerosas bajas de los trabajadores de Inagra hablaba incluso de 300 trabajadores de Inagra que estaban de baja sobre una plantilla de 600 La verdad es que el área de medio ambiente los datos que nos facilita a nosotros y lo puede comprobar cualquier medio de comunicación son bastante diferentes es decir durante la pandemia ni siquiera se ha llegado a más de 100 trabajadores de baja sobre todo se tuvo en cuenta que durante el mes del confinamiento los meses del confinamiento donde no había limpieza ordinaria porque no había actividad en las calles y la gente estaba en su vivienda el servicio no se pudo haber mermado El grupo municipal socialista lleva varios meses denunciando las quejas surgidas en las juntas municipales de distrito Fernández Madrid ha recordado que su formación ha recibido un aluvión de quejas ante una situación que considera injustificable y acusa al alcalde de no decir la verdad Pero desde luego esta no es una manera de gestionar la ciudad y de engañar a los ciudadanos Los datos de medio ambiente son diferentes el alcalde debería conocerlos y es una desgracia para esta ciudad que el alcalde no los conozca y que se dedique a mentir a la ciudadanía Para concluir Fernández Madrid ha pedido un refuerzo inmediato de la limpieza en toda la ciudad con baldeo de las calles y limpieza en profundidad para hacer frente a los meses en los que la ciudad ha estado paralizada y abandonada El grupo municipal de Vox ha mostrado su preocupación por los problemas de seguridad y delincuencia en el barrio del Albaicín así como las ocupaciones ilegales y los robos según han expuesto Por el aumento de cierto tipo de delincuencia incluso ocupaciones de viviendas y queríamos además ver con la asociación de vecinos del Albaicín otros temas como de movilidad Las cuevas de San Miguel que estamos reivindicándolas siempre la movilidad que ahora nos cambiará y nos quieren quitar los autobuses en lo cual no estamos para nada de acuerdo Sánchez considera escasas las medidas puestas en marcha en febrero por el área de seguridad ciudadana de una patrulla de barrio con ocho agentes para velar por la seguridad de los vecinos de la zona y dos puntos de referencia policial en la casa de Zafra y el centro cívico Albaicín La ocupación de vivienda es un tema que está aumentando mucho que se está detectando que incluso con los habitantes dentro y me sorprende que no entiendan los ciudadanos el porqué de la ley de la patada en el culo aunque suene un poco directo y un poco quizá brusco es lo que creemos que hay que hacer Por otra parte Vox ha requerido al equipo de gobierno municipal que muestre especial sensibilidad con los comerciantes de los mercados de San Agustín y Merca 80 afirmando que están al límite de sus posibilidades y obligados a pagar un canón anual pese a permanecer cerrados meses por el confinamiento y las posteriores pérdidas económicas por la bajada de las ventas Conofre Miralles portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Granada ha solicitado información sobre el número de concesiones administrativas en ambos mercados y sobre el número de inspecciones realizadas por parte de la policía local y las áreas de salud y consumo Según datos facilitados por la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía correspondientes a las 7 de la mañana del día de hoy la provincia de Granada ha sumado en las últimas 24 horas 10 nuevos ingresos hospitalarios por COVID-19 por lo que actualmente hay 21 hospitalizaciones dos de ellas en UCI suponiendo dos menos que ayer Además se han detectado 57 nuevos positivos por PCR en las últimas 24 horas lo que hace un total de 3.428 personas infectadas a lo largo de la pandemia en nuestra provincia y una persona curada siendo en total 3.020 En Granada Capital 117 personas han dado positivo por PCR en las últimas dos semanas y 74 en la última haciendo un total de 1.691 A nivel andaluz hay actualmente 221 pacientes confirmados con COVID-19 ingresados en los hospitales de la comunidad autónoma 25 en las últimas 24 horas siendo la mayor subida en los últimos meses de los que 34 se encuentran en UCI 3 menos que ayer En las últimas 24 horas se han detectado por PCR 578 positivos siendo el récord de contagios por coronavirus desde finales de abril 42 hospitalizaciones ninguna de ellas en UCI un fallecimiento en Almería y 26 curados En la última semana casi se han duplicado los hospitalizados en Andalucía La Junta ha informado de que mañana jueves dará a conocer el desglose de brotes en la comunidad autónoma En cuanto a los datos a nivel nacional el Ministerio de Sanidad ha informado de 3.715 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas suponiendo 1.600 más que los notificados ayer para un total de casos diagnosticados de 370.867 desde que comenzó la pandemia y 28.797 personas fallecidas o no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La empresa municipal de saneamiento y abastecimiento de Masagra está aprovechando esta reurbanización para mejorar su red pública de canalización. La agencia de obra pública está priorizando en el desarrollo de las obras aquellas zonas más transitadas por peatones como es la acera del Merca 80 y también se va a priorizar la construcción de las dos nuevas glorietas en el eje para regular los movimientos de tráfico. La primera dotará de más seguridad a la intersección en la calle Palencia con la avenida de Dilar, mientras que una segunda nueva glorieta de menor dimensión se situará en el cruce de la avenida Don Bosco con la avenida de Cádiz. Antes de la pavimentación de las aceras, la empresa contratista ha trasladado los árboles sanos al recinto de talleres y cocheras del metro de Granada junto a Cerrillo de Marcena y ha descartado aquellos que presentaban patologías. El primer tramo que se va a remodelar en el eje Arabial Palencia consta de 1,72 kilómetros de longitud y comprende las calles Paseo, Jardín de la Reina, Palencia y las avenidas de Barcelona y Don Bosco, que equivalen a un 40% del corredor que se va a reformar y que continúa por la calle Arabial al otro lado del río Genil. Esta actuación consiste en la renovación del firme de la calzada para mejorar la circulación motorizada, la renovación del acerado y la inclusión de itinerarios ciclistas o ciclocalles en las que se convive el tráfico motorizado limitado a 30 kilómetros por hora con la bicicleta. La obra también implica la ejecución de servicios afectados y la renovación del mobiliario urbano. Granada es la provincia andaluza que mayor cuantía económica recibirá como subvenciones para proyectos e inversiones en materia de prevención de riesgos laborales. Microempresas y pymes del sector agrícola de la provincia de Granada se beneficiarán de estas subvenciones que concede la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo. En total son unos 600.000 euros de los 879.433 asignados para atender las 194 solicitudes que se tramitan. Le siguen Sevilla, Jaén y Málaga como las ciudades que recibirán el mayor número de subvenciones en esta materia. En el marco de la resolución de junio de 2019, bajo la modalidad de concesión en régimen de concurrencia competitiva, la Consejería de Empleo puso a disposición 4,2 millones de euros en subvenciones para las pymes de Andalucía que impulsen actividades y proyectos que contribuyan a la mejora de la integración de la prevención de riesgos laborales. Una vez establecido el crédito inicial por provincias, posteriormente la Consejería de Empleo aplica una resolución complementaria resultante del sumatorio de créditos sobrantes en algunas de ellas que se concede a la provincia que haya presentado más solicitudes según ha informado la Junta a través de una nota. En este caso Granada, que por este concepto recibiría unos 664.624 euros que se destinarán a las solicitudes que reuniendo los requisitos necesarios se quedaron fuera en la primera concesión de subvenciones por falta de crédito. El sector agrícola provincial está realizando un gran esfuerzo en prevención de riesgos laborales. Para ello en las explotaciones se han incrementado las inversiones en equipos y maquinaria así como los gastos de asistencia técnica prestada por entidades especializadas en prevención de riesgos laborales. Por su parte, las pymes provinciales de los sectores de la construcción y servicios que han solicitado subvenciones recibirán en su conjunto algo más de 270.000 euros para la implementación de acciones y proyectos que contribuyan a la mejora de la integración de la prevención de riesgos laborales y o al cumplimiento más eficaz de la normativa de prevención. También a proyectos innovadores o de desarrollo de buenas prácticas preventivas que contribuyan de forma significativa a la mejora de la seguridad y la salud laboral en los centros de trabajo. La Guardia Civil ha desarticulado en Granada una red de presuntos ciberestafadores a los que se les imputa un total de 47 delitos de estafa mediante uso fraudulento de tarjetas de crédito y ha detenido a dos menores como supuestos cabecillas. Según ha informado en un comunicado la BN Emerita, los 13 presuntos miembros de esta red tenían en su poder cerca de 778.000 credenciales de correo electrónico con el usuario y contraseña adquiridas en la Deep Web y robaban el dinero a sus víctimas utilizando datos bancarios y tarjetas que extraían de esas credenciales. Los dos detenidos supuestamente llevaban a cabo las estafas desde diferentes provincias españolas y han sustraído dinero a víctimas de España, Alemania y Estados Unidos. Los guardias civiles del equipo de investigación tecnológica Edite de Granada han recuperado ya efectos valorados en más de 12.000 euros que habían sido comprados con las tarjetas estafadas y se han incautado de más de 6.000 euros en criptomonedas con las que los investigados supuestamente adquirían tarjetas y datos para llevar a cabo estas ciberestafas. El programa Lorca y Granada en los Jardines del Generalife organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico en colaboración con el Patronato de la Alhambra y el Generalife llega a su clausura con el espectáculo de la compañía de Eva Yerba Buena que estará en cartel desde mañana jueves día 20 al 29 de agosto a las 10 de la noche. Cuatro bailaores, cante, percusión, guitarra y voz acompañan a la bailaora granadina Eva Yerba Buena en una enseñar su vulnerabilidad que es el viaje posible hacia la intimidad generosa con el público que es el que tiene la última palabra. La artista estará acompañada a la guitarra por Paco Jarana al cante por Alfredo Tejada, Miguel Ortega y Antonio El Turri y contará con la percusión de Antonio Coronel y Rafael Heredia mientras que el cuerpo de baile está compuesto por Mariano Bernal Ángel Fariña, Fernando Jiménez y Cristian Lozano. Las entradas cuestan 34 euros pueden adquirirse con descuento o con la entrada de la Alhambra si se está desempleado, si es estudiante o pensionista así como se mantiene la compra de dos localidades por el precio de una para lunes y martes o el de 17 euros para grupos de más de 25 personas. Las localidades pueden adquirirse desde la página web lorcaiglamada.es o en las taquillas instaladas en el Corral del Carbón Abierta de 11 a 2 o la del Generalife de 7 a 10 de la noche los días de función. También se pueden adquirir a través de venta telefónica en el 637-043-112 de 9 y media a 1 y media de lunes a viernes y en las oficinas de correos. Desde la coordinación del programa recuerdan al público para su tranquilidad que se mantienen unas estrictas normas higiénico-sanitarias que se atienen a las marcadas por la ley. Cielos poco nubosos o despejados salvo intervalos de nubes bajas en el litoral con brumas y probables bancos de niebla. Las temperaturas seguirán con pocos cambios salvo estrenso de las máximas en el litoral que subirá hasta los 30 grados de máxima. 37 grados de máxima también tendremos en las ciudades de Paza, Loja y Granada. Los vientos soplarán variables flojos con régimen de brisas en las costas. Los montandines que están actuando en Granada en el Festival KAU, Circo de Artes Urbanas, despedimos hoy miércoles 19 de agosto, TG7 Noticias. Pasen buena noche y sean felices. Gracias. Gracias. Gracias.